impartirá el maestro Rodrigo Ledesma Gómez sobre la pintura de castas, un producto de las reformas borbónicas. Esta charla forma parte de un ciclo compuesto por cuatro conferencias que van a ser los martes del mes de junio, a las cuales, bueno, ustedes están invitados, igual si otra gente desea incluirse, pues también es bienvenido. Les comentaré que el maestro Rodrigo Ledesma, quien muchos de nosotros conocemos, es licenciado en Humanidades en la Universidad de América, en Puebla, también tiene una maestría por la Universidad de Monterrey y realizó estudios de la Universidad de Monterrey. La Universidad de Monterrey y en este mismo escenario ha impartido conferencias de arte vinculada principalmente con el arte virreinal, como Ángeles y Arcángeles en el arte virreinal mexicano. Sor Juana Inés de la Cruz, estudios del cuadro de Miguel de Cabrera. Dentro de sus publicaciones tiene un libro relacionado con qué es el arte de eco o Memoria de la Primera Semana de Humanidades, precisamente publicado por la UDEM. Recientemente trabajó en conjunto con el Museo para la exposición y iconografía franciscana, imágenes virreinales del convento de la Virgen de Zapopan. Y esta noche nos va a guiar sobre la pintura de castas y cómo es que resulta un producto de las reformas borbónicas. Muchas gracias, maestro, y muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias al Museo de Historia Mexicana por invitarme nuevamente a participar en un tema que en lo particular me gusta y me apasiona mucho, como es el tema de las castas, que en alguna otra ocasión, en aquella exposición que se llamó Maravillas Virreinales en el año 2002, había parte de castas y ya habíamos tocado algo del tema. Y a raíz de esta exposición, en las Jornadas de Estudios Mexicanos que organizamos el Departamento de Humanidades, el curso de Estudios Mexicanos con el Museo de Historia, hablé precisamente de este tema, la pintura de castas, un producto de las reformas borbónicas. Entonces, va a ser algo de aquella conferencia con algunas cuestiones, algunos anexos. No se vayan a desilusionar porque no les voy a poner fotos de pinturas de castas, para que aquí están en el museo, les voy a hablar de un tema de cómo se origina esta cuestión de la pintura de castas. Es un tema que se empieza a estudiar en los años 60 y 20, es un tema cuya colección principal se encuentran en tres lugares, como ustedes lo saben por los catálogos, en Madrid, en Londres y en Monterrey, en colecciones privadas, que justamente es lo que se está exponiendo en este museo, que qué bueno que va a tener una larga temporada de exposición, y que a nivel América hispana, que es un tema español, americano-español, y aunque suene a chubinismo, Nueva España, hoy México, fue el país más prolífero por razones obvias, por el número de sus habitantes y la importancia que tenía el virreinato de la Nueva España para España, por qué se dio este género con mayor fuerza aquí en México, en Nueva España. Por eso, la doctora María Concepción Saiz, que ha sido quien mejor ha estudiado, bueno, una de las dos personas que mejor ha estudiado este tema, por eso le llama un género pictórico americano, y cuando ella aborda este tema, por supuesto, como pasa aquí en las pinturas ecuatorianas, claro, menciona cosas que sucedieron en América del Sur, especialmente en el virreinato del Perú, en Perú y en Ecuador, pero insistimos, este es un género que se desarrolla más en Nueva España, hoy México. Entonces, bueno, qué gran oportunidad que este museo nos esté exhibiendo por segunda vez esta extraordinaria colección de pinturas de castas, y válgame lo que voy a decir, no por el espacio, independientemente del agradecimiento que tengo con este museo, con el cual colaboro estrechamente, que tenemos que estar afortunados los que vivimos en Monterrey, y más felicitaciones a los que son de aquí y quienes han promovido esto, porque este tipo de exposiciones, insisto, no se pueden ver fácilmente, o nos vamos a Londres o nos vamos a Madrid para poder ver esto, o en estas colecciones que existen en Monterrey y que están saliendo a la luz pública de unos años para acá. Entonces, es un verdadero privilegio el poder gozar estas pinturas, que las vemos en los catálogos y dicen los dos principales libros, ¿no? Colección privada, México, ¿verdad? Pues se refieren a colecciones privadas en Monterrey, precisamente. Pues bien, ¿por qué pintura de castas es un producto de las reformas borbónicas? ¿A qué se refiere esta terminología? Voy a empezar al revés, como lo hice la vez pasada, para no darle un orden cronológico. Podría empezar el rey Carlos III, las reformas borbónicas y arrancarme así. Lo voy a hacer, como lo hice la vez pasada, exactamente al revés. Voy a empezar de la última terminología novohispana sobre las castas y de ahí me voy a ir para atrás hasta llegar al origen de las reformas borbónicas y cuál era la concepción de todo lo que vamos a ver aquí de Nueva España, hoy México, en Francia, a través de cuatro grabados, para que entendamos por qué el título de estas cuatro sesiones es Las pinturas de castas y la ilustración en la Nueva España, para que entendamos precisamente ese concepto de la ilustración con mayúscula, este concepto de origen francés y cómo se refleja en la España de la época. Me estaban dando ahorita una sugerencia que son cuatro conferencias en donde vamos a hablar de la iconografía de las pinturas, no vamos a hablar desde el punto de vista artístico como tal, claro, ahí va a ir al calce. Hoy no voy a mostrar ninguna imagen de castas, en las otras sí, que podríamos hacer la última sesión del 23 de junio, mitad teórica aquí y luego verla en vivo para ejemplificar los conceptos de la pintura religiosa. La segunda conferencia va a ser sobre cómo la pintura de castas va a demostrar la teoría de la superioridad del racismo de la raza blanca, porque por ahí va esto. La tercera conferencia es la iconografía de los tipos humanos, es decir, me adelanto un poco, si ustedes van y ven aquellas pinturas simpáticas, ¿verdad? La negra golpeando al blanco y no al revés. La mujer india que se casó con el español y le fue bien, pero fíjate si te casas con uno que no es español y que va de mestizo para abajo, ¿cómo te va a ir en la vida? Mujer, fíjate con quién te casas, ¿no? O hombre, fíjate con quién te casas. Entonces voy a hablar de esa cuestión iconográfica de los tipos humanos que se quedan ahí. Y por último, cómo la pintura religiosa es la que influye en los artistas para retratar estas pinturas de castas que no son otra cosa que sagradas familias religiosas traducidas a la vida cotidiana ilustrada de la Nueva España. Entonces, bueno, si ustedes están de acuerdo y si sobrevivimos a las cuatro sesiones, la última sesión la podríamos hacer en vivo, si ustedes están de acuerdo, mitad y mitad, para explicar este concepto. Pues bien, para entrar en este concepto de las pinturas de castas como un producto de las reformas borbónicas, nada más inicio mencionando que las reformas borbónicas es el término que la historia le ha dado. A las reformas que incluso el rey Carlos III en España, sobre todo auspiciado por el conde de Aranda, su asesor principal, porque el rey Carlos III toma el reino en el año de 1759, pero curiosamente toma un reino decadente, empobrecido, burocratizado, y desde ahí siempre repito lo mismo cuando tomo este tema, hemos escuchado la frase de por qué un territorio tan rico es pobre, simplemente porque está mal administrado, y ahí viene el término. Señor, le dice el conde de Aranda, sus herencias son grandísimas en ultramar, en toda la América, ¿verdad?, la América y el Caribe, en las islas filipinas, perdimos las posesiones europeas en las guerras y en las sesiones, ya no tenemos Portugal, ya no tenemos los Países Bajos, quedaba el virreinato de Nápoles todavía en lo que ahora es Italia, pero hemos perdido esto porque está mal administrado, tenemos que aplicar unas reformas que nos permitan más dinero, menos burocracia, más impuestos, menos poder a la iglesia, y entonces tenemos que reformar todo esto. Señor, atención, hay una cuestión, le dice el conde de Aranda, hay una congregación que nos está haciendo mucho pleito, se llaman los jesuitas, nos están quitando poder, tienen el conocimiento, están educando al élite, hay que hacer algo contra los jesuitas. La famosa expulsión de los jesuitas de 1767 de los reinos españoles, antes de Francia y antes de Portugal, es un producto de las reformas borbónicas. Pero dentro de todo eso, el rey consciente de esta problemática, Carlos III muere en 1788, un año antes de que le cortaran la cabeza a su pariente Luis XVI, Carlos III tiene una gran preocupación. ¿Por qué sus territorios están con gente que no progresa? ¿Por qué sus territorios tienen gente que no le produce lo que él quisiera? Ningún rey se atrevió a venir, pues de tontos se venían para acá, capaz de que se quedaban en medio del camino, sabían que corrían muchos peligros. Por eso mandaban a sus virreyes. Y vamos a hablar por último del visitador Galvez. Entonces, hay una fuerte preocupación sobre los tipos humanos, porque ahorita vamos a hablar en unos minutos más de las teorías que surgieron en la época sobre la superioridad de la raza blanca. Entonces, el problema de los territorios, señor, le dice el conde de granda, son los tipos humanos que están viviendo ahí. ¿Quiénes son los que viven ahí? ¿Nos estarán causando ellos el problema? Son gente que no son de razón, como les decían a los indios, ¿verdad? ¿Quién es la gente de razón? Los españoles. ¿Será el problema de los esclavos negros que ni siquiera tienen el derecho a tener nombre? ¿Será el problema de la combinación de todas esas razas que nos están causando problemas porque son gente que no tienen capacidad de ser ni pensar plenamente humanos? ¿No será que va por ahí, señor? Las teorías que ahorita vamos a hablar del conde de Buffon y de Cornelio de Pau son ciertas, entonces hagamos un estudio sobre los tipos humanos, vamos a clasificarlos, vamos a retratarlos, vamos a empadronarlos. Y ese estudio de esos tipos humanos se le llamó castas, que ya venía llamándose desde los primeros tiempos de que los españoles llegan, se hacen las mezcolanzas consanguíneas y se les empieza a llamar castas a estos nuevos grupos que están surgiendo de la relación entre indios, españoles, negros y todas las combinaciones adyacentes que ustedes gusten y manden. De ahí empieza el problema. O sea, me estoy situando en las reformas borbónicas de Carlos III, que fueron sus últimos años de gobierno y que ahí va a ser el producto de la terminología y el estudio de estas castas. Entonces, me quiero ir de adelante para atrás, como les había dicho, y mencionar al abad, al obispo, perdón, Manuel Abad y Queipo, a lo mejor le suena el nombre de este señor, fue aquel obispo de Valladolid, él era español, que excomulgó al cura Hidalgo y que en su visita está, entre otras cosas, impactado por los tipos humanos que existen aquí y hace un escrito para entregarlo al rey, a Carlos III, y se llama Estado moral y político en que se hallaba la población del virreinato de la Nueva España. Escrita no significa publicada, en aquellos años no era lo mismo. En el año de 1779, van a ser, digamos, el reporte que este obispo español encuentra en estos territorios, tomen en cuenta que él lo mandan a Valladolid y Morelia, un obispado sumamente importante en aquel entonces, y le relata al rey. Voy a leer, voy a estar leyendo algunas partes para que ustedes se den idea de la terminología de la época. Le dice al rey que, dice, ya dijimos que la Nueva España se componía con corta diferencia de cuatro millones y medio de habitantes, que se puede dividir en tres clases, españoles, indios y castas. Entonces, Abad Ikeipo dice que hay cuatro y medio millones de habitantes. Él las divide de esta manera, y la suma pues no es muy precisa, ahí se pasó por 6.664, de acuerdo a como él la describe. Dice que hay cuatro y medio millones de habitantes. Un décimo de esa población total son españoles, o sea, hay 450 mil españoles. Castas, dos tercios. Si sacamos esos dos tercios de los 4.5 millones, nos sale la suma de 2.039.998, pero no son muy precisas, él nada más dice dos tercios de esa población total, son castas, o gran problema. Castas es sinónimo de qué, de combinaciones, de razas, como se utilizaba el término de razas, ahorita ya la antropología prohíbe esta terminología, de razas, qué, menores, problema. Tenemos pocos españoles y un montonal de gente que está combinada, que es lo que nos está causando el problema. Y bueno, indios, con todo el desprecio, un millón 16.666 nos saldría la cuenta. Los negros ni siquiera son mencionados. Están incluidos dentro de las castas, en todo caso, en las combinaciones que hace el obispo Abad y Keipo. Y vean lo que dice más adelante el obispo Abad y Keipo sobre qué hacen cada quien. Dice, indios y castas se ocupan de los servicios domésticos, en los trabajos de la agricultura y en los ministerios ordinarios del comercio, de las artes y oficios. Es decir, que son criados, sirvientes, jornaleros, de la primera clase. O sea, ¿tara quién? Para los españoles. Por consiguiente, resulta entre ellos, y la primera clase aquella, oposición de intereses y de afectos. O sea, castas e indios tienen problema con los españoles, de intereses y de afectos, que es regular en lo que nada tienen y lo que tienen todo. ¿Quiénes tienen nada? Castas e indios. ¿Quiénes tienen todo? Los españoles. Entre los dependientes y los señores. O sea, entre los dependientes son castas e indios y los señores. Fíjense la manera de redactar. Estos no son señores. Estos son castas y estos son indios. Estos sí son señores. Y si hay alguna mujer feminista aquí, van a decir, qué machistas, ¿no? Ni siquiera hablan de mujeres. Es la terminología de la época. La envidia, el robo, el mal servicio de parte de los unos, el desprecio, la usura, la dureza de para otros. Entonces, aquí a Badi Capo les está echando sus puyas a los españoles. Pero fíjense, envidia, robo, mal servicio de quienes? De castas y de indios. Desprecio, usura y dureza de los españoles. Estas resultas son comunes hasta cierto punto en todo el mundo. En fin, y empieza. Pero en América y empieza a describir y a justificar esta relación. Y entonces nos está hablando de lo que hacen las castas. Estamos en 1779. Ahora, me voy a pasar hasta el año 1810. Ya nos vamos al final de la independencia. Aquí el obispo Abadi Capo nos describió cuántas castas había en población, en números, y el cura Hidalgo va a defender a esas castas. El cura Hidalgo, en sus decretos a favor de los indios y castas, firmado el 5 de diciembre de 1810, dice que que todos los dueños de esclavos deberán darles la libertad dentro del término de 10 días so pena de muerte y demás cosas. Que cese para lo excesivo la contribución de tributos respecto de las castas que lo pagan y toda exacción que a los indios se les exigía. Es decir, además de que eran castas, tenían que pagar impuestos, estos no pagaban impuestos, y también los indios, por si fuera poco, además de ser discriminados, juntos pagaban impuestos. Y además había el esclavismo de negros, por supuesto, de castas, de cierto tipo de castas, y hasta de mismos indios había de facto un esclavismo. Y entonces, el cura Hidalgo estaba dando esto en Guadalajara, en diciembre de 1810, que todos son iguales, que se quita la esclavitud y que no paguen más tributos las castas. Está hablándonos de una defensa de las castas. Va a defender el cura Morelos. Quiero nada más por curiosidad leerles al calce de esto. El cura Hidalgo, pues es muy mal visto, es excomulgado, precisamente por el obispo Abad Iqueipo. O sea, este señor es el que viene excomulgar al cura Hidalgo, pero ¿por qué lo excomulgan? No por defender a las castas, entre otras cosas. Había que buscarle un pretexto para excomulgarlo. Aquí traigo la orden de excomunión del cura Hidalgo, que hace muchos años, muchos, muchos años, me lo enregaló un alumno, y que ahora ya está hasta en internet. Qué bueno, ¿no? Dice, no los inquisidores apostólicos contra la herética, pravedad y apostatía en la Ciudad de México, estados y provincios de esta nueva España, Guatemala, Nicaragua, Islas Filipinas, sus distritos y jurisdicciones, autoridad apostólica real y ordinaria y demás. A vos, el señor don Miguel Hidalgo y Costilla, cura de la congregación de Dolores en el Obispado de Michoacán, titulado Capitán General del Ejército de los Insurgentes. Y le empiezan a decir cada cosa que van a ver, vean, el pobre cura Hidalgo ya está, aquí está satanizado. Sabed que ante nos pareció el señor inquisidor, bueno, me voy a brincar porque esto es toda la introducción de la retórica de lo que el inquisidor, pero vean lo que dice, ahí le va, directo al cura Hidalgo, segundo párrafo, negáis que Dios castiga en este mundo con penas temporales, la autenticidad de los lugares sagrados de que consta esta verdad. Habéis hablado con desprecio de los papas y del gobierno de la iglesia, como manejado por hombres ignorantes de los cuales, uno, que acaso estarían en los infiernos, estaba canonizado. Aseguráis que ningún judío que piense con juicio se puede convertir, pues no consta la venida del Mesías si negáis la perpetua virginidad de la Virgen María con mayúscula María. Adoptáis la doctrina de Lutero en orden a la Divina Eucaristía y confesión auricular negando la autenticidad de la epístola de San Pablo a los Corintios y asegurando que la doctrina del Evangelio de este sacramento está mal entendida en cuanto a que creemos la existencia de Jesucristo en él. Tenéis por inocente ilícita a la polución y la fornicación como etario y consiguiente al mecanismo de la naturaleza por cuyo error habéis sido un libertino que hiciste pacto con una vuestra manceba que os buscase mujeres para fornicar y que para lo mismo buscara a ella hombres exagerándola que no hay infierno ni Jesucristo y finalmente que sois tan soberbio que decís que no habéis graduado de doctor en esta real universidad por ser un claustro una cuadrilla de ignorantes y dicso que teniendo y habiendo llegado a percibir que estabas denunciando al santo oficio en fin ¿qué les parece todo lo que hacía el cura Hidalgo? Bájenlo de los altares vamos aquí a la plaza esta enfrente del palacio y vamos a quitar al cura Hidalgo vean nomás lo que era el cura Hidalgo pero ¿ante quién? ante el santo oficio ¿no? Entonces pues ustedes creen que les iba a gustar a la gente de la época que el cura Hidalgo esté defendiendo a las castas que esté quitando la esclavitud ¿quién va a pagar los impuestos? ¿verdad? aquí no menciona nada de eso hablando de todas sus cuestiones de su vida libertina de todas estas cuestiones por las cuales castigaron al cura Hidalgo entonces dices oh tremendo problema el cura Hidalgo no me lo imaginaba tan libertino tan tremendo y que hasta tenía una mujer y todas estas cosas ¿no? y además apóstata de la religión pues sí esto era la verdad del cura Hidalgo pero vamos a verle lo bueno desde nuestro tema pues es quien defiende a la libertad de los esclavos y la igualdad de las castas en los decretos a favor de indios y castas de Miguel Hidalgo en los decretos de Morelos que contiene varias medidas particularmente sobre las guerras de castas el cura Morelos habla sobre las guerras de castas que se acaben esas guerras de exterminio que existían por debajo del agua contra las castas no obedecen azótenlos quemenlos tortúrenlos exterminenlos acuérdense que allá había los brotes de la independencia y muchos miembros de las castas ahí está la famosa aprehensión de Gerturis Bocanegra en Páscuaro una mujer de origen español inclusive que asusa una serie de indios y de mulatos que había en Páscuaro y todos ellos terminaron muertos entonces el cura Morelos siendo de esa zona de Michoacán habiendo nacido en Valladolidoy Morelia molesto por todas estas cosas que él vio decreta que medidas en contra de la guerra de castas y por eso en sus sentimientos de la nación que se considera como el primer antecedente de nuestra independencia en el artículo 15 dado en la ciudad de Chimpalcingo hoy estado de Guerrero en septiembre del 13 dice en el artículo 15 que la esclavitud se prescriba para siempre y lo mismo la distinción de castas ya lo veremos en otra conferencia o ustedes pueden ver aquí que había un registro de 16 tipo de castas y que realmente solo las dos o tres primeras valían la pena mientras hubiera una sangre española plena mestizo y se acabó lo demás entra la sangre india y negra malo el cuento porque nos vamos a ir hasta castas como te enten el aire salta para atrás no te entiendo así salta para atrás no lo dije mal no es salta para atrás sino salta para atrás o sea castas que por favor eso ya es un ofensa a la humanidad entonces todo este determinismo que vamos a ver en la siguiente sesión todo este desprecio todo este racismo que se justifica por el tipo consanguíneo y de castas el cura Morelos está aquí repito defendiendo cuando dice que la esclavitud se prescriba para siempre y lo mismo la distinción de castas quedando todos iguales y solo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud y entiéndase aquí americano que el cura Hidalgo utilizó que son los sentimientos de la nación para la América septentrional así le llamó él fue el primer término que se utilizó para poder denominar a México en 1803 América septentrional quien le va a poner México a México va a ser Agustín de Iturbide cuando crea el imperio mexicano en 1821 con capital la ciudad de México y es la primera vez que se utiliza el término México con imperio mexicano y ya va a ser hasta el año de 1823 y 24 cuando se habla por primera vez de la República Mexicana y en el 24 se va a hablar por primera vez de los Estados Unidos mexicanos y entonces es cuando ya se le va a llamar genéricamente poco a poco México pero ni siquiera Morelos ni Hidalgo hablan de México hoy lo decíamos con mis alumnos que están aquí presentes que gritó el cura Hidalgo y alguien creo que dijimos viva México pues como iba a gritar viva México si México no existía son las cosas que nos han enseñado que el cura gritó además quien sabe quien gritó quien lo fotografió quien lo grabó son meras inferencias que se ha hecho por los que estuvieron por ahí presentes testimonios que dejaron los militares realmente gritó viva la Virgen de Guadalupe viva nuestro legítimo Rey Fernando VII viva la libertad mueran los españoles esas cuatro frases se garantiza que las dijo el cura Hidalgo en Dolores y en Atotonilco pero bueno ya me estoy desviando del tema vamos ahora dejamos al cura Morelos y nos vamos a Agustín de Iturbide Agustín de Iturbide es quien junto con Vicente Guerrero logra la independencia de México se consuma en la entrada del ejército trigarante en septiembre de 1821 aquí estamos el 24 de febrero de 1821 por algo el presidente Lázaro Cárdenas y después Ávila Camacho institucionalizaron el día de la bandera el 24 de febrero aunque ya se festejaba un tiempo atrás en el artículo 12 del famoso plan de Iguala en Guerrero donde estaba la guerrilla de Vicente Guerrero por eso se llama el estado de Guerrero toda esa zona pertenecía a la visión de Michoacán de parte de lo que es México y parte es Michoacán después se creó el estado de Guerrero en honor a Vicente Guerrero entonces en el artículo 12 Agustín Iturbide tomen en cuenta que en Iguala crea la famosa bandera de las tres garantías dice todos los habitantes de él o sea de dónde de lo que él le llama el imperio mexicano por cierto hablando de cuando denominó imperio mexicano en el artículo 11 de ese día dice trabajarán luego que se reinará la constitución del imperio mexicano por primera vez se dice el futuro nombre que Iturbide está pensando darle al territorio si se independiza imperio mexicano de ahí viene bueno artículo 12 todos los habitantes de él sin una ni otra distinción que el mérito y virtudes son ciudadanos y dañones para adoptar por cualquier empleo ¿por qué? porque si eras de casta tal no tenía que trabajar de otra cosa más lo que te determinaba tu registro de nacimiento naciste tal día tu padre es fulano de casta tal tu madre es mengana de casta tal tú te llamas de tal forma y eres de tal casta ya con eso perdónenme la terminología te fregaban para toda la vida no podías ascender a un mejor peldaño social a un trabajo diferente porque eras de esa casta tu única salvación hombre o mujer era conseguir un español o un criollo ahí podías subir no han escuchado el dicho se mejoró la raza ya mejoraste la raza te casaste con un rubio ojo claro o cosas por el estilo todas estas cuestiones no quiero afirmar porque no las he encontrado que vengan de por ahí pero pues de por ahí vienen ya lo veremos en la segunda sesión todo este clasismo y racismo originado en las castas o sea que ya te tocó nacer así si nació eras indio y bueno ya si nacías negro pues es que Dios ni siquiera te quiere porque no tenían derecho los negros a apellido tenían derecho a un nombre pero no apellido ni a la libertad podían ser mercados podían ser comprados ¿verdad? salvo que alguien lo quisiera adoptar casarse con una negra y darle apellido igual que un hijo entonces pero mientras tanto eran negros y solo tenían derecho a nombre y ni siquiera tenían casta de las 16 castas el negro no alcanzaba a tener casta era negro punto se le ponía de casta sosa ¿verdad? sosa o sea descastados terrible ¿no? esclavos castigo divino de ahí viene lo que les voy a platicar no crean que lo estoy sacando de la manga era un castigo divino por ser negros entonces como les platicaba hace rato las reformas borbónicas que instaba el rey Carlos III ahí están los años de nacimiento y muerte de este rey pues todo lo que les platicaba que en lo que consistían estas reformas buscaron entonces estudiar como con lo que empecé los tipos humanos en una verdadera antropología de la época para poder comprobar las teorías que ahora voy a mencionar de Cornelio de Pau y del condo de Bufón que posiblemente esa era una de las posibles causas de la decadencia del reino español en América esta es una de las fotos más conocidas del rey Carlos III ya se dan cuenta bastante mayor antes de morir nada menos que la pinta Goya está en una colección privada del Madrid es la más reproducida de él junto con una de Rafael Menz que se encuentra en el Palacio Real de Madrid ahí está de cazador vestido con su gorro de corte borbónica tomen en cuenta que España se queda sin rey cuando Carlos II el hechizado en 1691 él tenía un problema de un retraso mental no tuvo hijos y el reino de España se queda sin rey ante la amenaza de una invasión francesa aceptan la condición de Luis XIV de tener un rey francés y les manda al sobrino Felipe V de Anjú que ni siquiera castellano hablaba Felipe de Anjú estuvo gobernando renuncia regresa va a tener dos hijos Fernando VI y Carlos III a uno lo hace rey de España y a este al otro lo manda de virrey a Nápoles que quería Carlos III me voy a oír mal que se muriera su hermano para qué para ser rey de España se le concede el deseo de que muere su hermano y entra con esta idea de ser un Luis XIV de España de hacer una reforma y de crear realmente un reino fuerte y poderoso que pueda competir contra Inglaterra o contra Francia sus principales acérrimos enemigos con la salvedad de que con Francia pues tiene un parentesco por la casa de Borbón ahí se inaugura la casa de Borbón española entonces con la fuerte influencia del conde de Aranda que es su principal asesor se da la tarea como les decía de buscar cómo conseguir más dinero porque el reino está quebrado y se ha convertido en un verdadero asmerreír tanto de Francia y sobre todo de Inglaterra que está acogiendo la superioridad del siglo XVIII y Francia del conocimiento ilustrado entonces Carlos III se propone ilustrar en el sentido amplio de la palabra y con mayúscula a España y sus territorios las reformas urbanas de Carlos III son muy importantes las reformas en el arte las reformas en el pensamiento las reformas en la iglesia Carlos III se va a amistar mucho con la iglesia primero la expulsión de jesuitas segundo él dice yo nombraré los obispos en España y en mis territorios no la iglesia porque soy el rey por derecho divino por lo tanto derecho a nombrar y tiene la anuencia del papa Benedicto XIV para que el rey de España pueda nombrar los obispos en sus territorios y para qué hace esto pues para desarticular una serie de poder que había y que según él también le estaban causando serios problemas los gremios los gremios eran ya realmente unas mafias unos verdaderos sindicatos del siglo XVIII a mafiados y que no querían pagar los nuevos impuestos que estaban pidiendo a la corona toda esta desestabilización obvio va a provocar más tarde el enojo de la población y son los inicios de la independencia además de la influencia de los Estados Unidos que se han independizado en 1776 la cosa está candente a Carlos III le toca gobernar un periodo muy difícil que su ocioso y flojo hijo Carlos IV va a echar por la borda y no les extrañe la invasión después francesa de Napoleón con Fernando VII o sea con Carlos IV esto va a llegar a la cabosa España se hunde en el poder y Carlos III no logra convertir a España en otra vez en un reino poderoso como él quería pues bien en su época vean las fechas van a haber dos perdón van a existir dos importantes personajes que van a ser Cornelio de Pau y el conde de Bufón no encontré ninguna imagen de Cornelio de Pau hay poca información curiosamente de él digo aclaración en internet de la imagen hay un trabajo sumamente importante de este hombre que nació en Holanda pero que trabajaba para la corte de Prusia se va a Alemania él trae una teoría que quiere comprobar en el mundo y que más tarde muchos viajeros o en su época y más tarde van a querer comprobar aquí en América y no lo puse porque ya es posterior bueno es de la época y posterior va a venir un señor de origen alemana a querer comprobar estas teorías el varón Alexander von Humboldt que viaja por Sudamérica que entró por Acapulco salió por Veracruz se fue a Cuba y luego a España y le llamó a la ciudad de los palacios como alcalce estas teorías de Cornelio de Pau y del conde de Buffon Cornelio de Pau en sus investigaciones filosóficas sobre los americanos decía muchas cosas tales como ¿verdad? los americanos entiéndase los indios y nativos son gente en todos los sentidos humanos menores ¿verdad? porque allá en América del Sur los pirulanos que él decía andan desnudos se aparean como animales ¿verdad? no tienen la misma fuerza que el europeo son feos chaparros prietos prietos se entiende hacia oscuros de piel andan con lanzas y flechas son caníbales sus tierras son calurosas llenas de animales ponzoñosos ¿por qué? pues porque así son sus gentes ¿verdad? no saben ni siquiera procrearse se procrea mejor un camello que un americano así dice en su libro ¿verdad? no tienen moneda andan intercambiando cacao y plumas y costilo ¿verdad? los europeos tenemos moneda cuñada no saben escribir tienen unos dibujos groseros y grotescos porque si quieren poner un pájaro ponen un pájaro si quieren poner un árbol ponen un árbol no tienen las grafías latinas ni tienen el conocimiento de la lengua ¿verdad? tuvimos que ir los europeos él no era católico él era luterano luterano tuvimos que ir los europeos enseñarles el cristianismo ¿verdad? ellos tenían religiones bárbaras sus antiguas civilizaciones hacían sacrificios humanos y eran bárbaras no tienen el conocimiento del arco el gran invento de occidente de Europa occidental de Roma que significa la gran aventura arquitectónica no lo conocen no saben navegar como nosotros los europeos que conquistamos el mundo con grandes navegaciones ¿verdad? no conocen los metales duros eso se los tuvimos que llevar desde Europa y tienen un sistema de intercambio que no se fija en un comercio sino a través del trueque todas estas teorías de Cornelio de Pau entre algunas más las artes no tienen artes hacen objetos bruscos y grotescos no conocen el refinamiento de las artes todas estas teorías de Cornelio de Pau publicadas en este libro y que hacen mucho ruido en la ilustración europea y sobre todo en la corte de Prusia Cornelio de Pau dice una sentencia definitoria la raza blanca es la más lista es la sabia es la que tiene derechos sobre el mundo por eso está en Europa y por eso han conquistado veas España Portugal Inglaterra Francia y Holanda que han hecho conquistar el mundo en América y en Asia y en África ¿de qué está lleno África? de negros y por qué están negros porque son tan grotescos que Dios los castigó y por eso están pigmentados de negro y están condenados a la esclavitud esto dice este señor teorías que todavía están vigentes para mucha gente aquí nos importa lo sobre los americanos no lo dice en este libro lo dice americanos pero él tiene esa teoría y por qué creen que entonces transfiere esto al siglo XIX y surge la superioridad de la raza aria o blanca especialmente en la antigua Prusia hoy Alemania no nos extrañe ahí surgen todas estas teorías este señor era un abad es decir funcionaba como un clérigo para la corte de Prusia como un asesor pagado por la corte de Prusia y es ahí donde de hecho va a morir ahí y es donde proliferan todas estas teorías muy en boga dentro de la ilustración europea pero la gran Francia va a tener al conde de Buffon a Jean-Louis Leclerc un importante naturalista si alguien por curiosidad conoce el jardín de las plantas ahí cerca del jardín de las tuyerías en París hay un monumento al conde de Buffon Jean-Louis Leclerc el conde de Buffon ahí tiene un monumento está viendo para abajo con una capa así abierta hacia unos arbustos ¿y por qué? pues porque entre otras cosas el conde de Buffon un gran geógrafo de la época un gran vamos a llamarle así un naturista no quiero decir naturista porque se confunde con los que comen cosas naturistas mejor un naturólogo que estudiaba la naturaleza en su época quiere publicar una cosa fastuosa por supuesto tiene un séquito de estudiantes ayudantes todo protegido por el rey hay que ver las cosas buenas del ocioso de Luis XV que mucho de su fortuna con los condes la aprovecharon en investigaciones en viajes para la superioridad de Francia en el mundo y la competencia con Inglaterra ante la decadencia de España por eso la famosa ilustración francesa entonces este señor escribe 44 volúmenes él quiere escribir 50 y dentro de estos 44 volúmenes tiene la historia natural general y particular del mundo y ahí tiene una teoría muy interesante para su tiempo y que para muchos europeos sigue vigente Europa está más bonito que América Europa conquistó América Europa tiene palacio Europa tiene calles Europa tiene canalizados sus ríos Europa tiene armamento la floresta de Europa es mejor ¿verdad? con las estaciones que tienen el invierno muy declarado la primavera y el otoño esto produce cambios en la naturaleza que a partir de la primavera pues viene el rejuvenimiento de las flores de los animales viene un verano para que se procreen viene un otoño para estibilizar y un invierno que se lleva lo que no sirve pero América no América tiene una temperatura caliente siempre y permanente por lo tanto pues no evolucionan sus tierras si son más viejas que las de Europa por eso están degeneradas tienen pirañas culebras mosquitos terremotos volcanes accidentes geográficos imposibles de pasar y un calor tremendo y el calor es malo el calor produce vicio el calor produce ocio el calor produce pecado el calor produce ah bueno vicio ya lo dije y además no evolucionan las especies como en Europa esa es la teoría de él sus tierras son nuevas pues por eso están degeneradas o sea como el cuento del lobo ¿verdad? te voy a comer de todos modos si no eras tú era tu padre como le dice a la oveja o sea si son viejas por eso están degeneradas y si son nuevas por eso porque les falta madurar como Europa Europa entiéndase occidental entiéndase la gran Francia ¿verdad? sus ciudades ¿quién las construyó? los europeos bueno aunque sean los españoles en plan de desprecio pero fueron europeos ¿sí? ¿verdad? allá está Portugal allá abajo pero es Francia ¿no? la gran Francia la que está creando el conocimiento y por eso Francia tiene artes Francia tiene palacios Francia tiene monarquías Francia tiene un desarrollo de la cultura cristiana Francia está creando el conocimiento del mundo y América no es otra cosa que un país de salvajes y de caníbales ¿verdad? no dice caníbales ya lo estoy agregando un país de salvajes perdón un país de salvajes y ahí la teoría del buen salvaje de Juan Jacobo Rousseau en contra de esto son contemporáneos vean las fechas Rousseau sociólogo y politólogo y el conde de Buffon pero bueno el conde de Buffon hizo muchos experimentos con plantas por eso tiene su monumento en el jardín de las plantas este es el conde de Buffon una pintura anónima hacia el último tercio del siglo XVIII está en un museo en la ciudad de Montbar en la Borgogna francesa no conozco ahí ojalá algún día este es el parque Buffon ahí en Montbar en honor a este señor que era de esa zona y que creó una serie de combinaciones de plantas en los jardines ahí de lo que se llama el jardín de las plantas a un lado de las tuyerías en el palacio de Louvre en toda esa zona en donde pues demostró cómo se podían conservar las plantas cómo podían evolucionar demostró esta teoría que estoy mencionando de las cuatro estaciones cosa que en la América no se da y por qué el odio coca por qué no era tanto contra África o contra Asia por qué era América por qué le van a agarrar ese odio a América Inglaterra y Francia cuál es a ver contésteme alguien del público por qué el odio contra América porque porque era de España y con quien entra en pleito pues con España entonces vamos contra España España está en decadencia vamos con América ya desde entonces andan buscando el quedarse con tierras no entonces estas dos teorías de la época producen una gran preocupación en el rey Carlos III entonces mis tierras heredadas son bárbaras y salvajes pero sobre todo están llenas de tipos humanos que nos están causando más problema no les extraña el racismo del siglo XIX no les extraña el exterminio allá en la Patagonia en Argentina de los NIS no les extraña la propuesta y la guerra del Jackie en Sonora y la propuesta del doctor José María Luis Mora de traer blancos y exterminar indios por citar dos ejemplos de América no les extrañe a Porfirio Díaz traer a los menonitas para que blanquearan la población y además les enseñaran nuevas técnicas agrícolas el blanco es superior entiéndase yo no pienso eso perdón estoy diciendo lo que dicen aquellos antes entiéndase el blanco es superior y mientras más morena o prieta esté la población más desgraciado es ese país ese territorio véase Prusia véase Francia véase Holanda ¿verdad? ahí está ahí está el progreso vean Inglaterra nada más voyen para abajo África pues están como están vean Asia lleno de árabes o de asiáticos y budistas y demás vean América por lo tanto superior Europa ¿verdad? entonces ante esta preocupación y muchas otras este hombre de mano dura José de Galvez es enviado por el rey Carlos III para que le haga una visita porque el rey tiene con justa razón miedo de emprender reformas radicales vean que coinciden los años de la expulsión de jesuitas él viene va a recibir la orden a supervisar que los jesuitas se vayan ya traían la consigna más que no fue luego tardaron dos años más viene a reformar la minería ¿por qué habiendo tanto oro y plata? estamos pobres viene a reformar la burocracia hay demasiados burócratas viene a reformar la territorialidad española que es cuando se hacen las famosas intendencias viene a reformar la educación ¿quién tiene el poder de la educación privada? los jesuitas y hay que reorganizar la educación hay que fundar las academias que Francia ha demostrado al mundo y a Inglaterra de paso que es a través de las academias un conjunto protegidos por la corte en donde van los mejores estudiantes disculpen solo entraban hombres no pueden entrar mujeres y ahí se enseñan las mejores artes oficios la lengua la historia los gabinetes de historia y geografía que acabaron en el museo los museos para recuperar las obras de arte las academias de historia y de la lengua para defender las lenguas nativas ahí es donde se cultiva el conocimiento la universidad pasa a un segundo plano en este sentido es la academia entonces vean la nueva España orden directa del rey vas a trabajar tienes todo el poder vas como ministro visitador plenipotenciario y quiero un informe exhaustivo sobre todas estas reformas que se puede hacer ¿verdad? y de paso me dices a ver cómo le haces ¿verdad? quiero saber cómo viven allá las personas cómo son físicamente no sabemos no había fotografía había relatos escritos dibujos pero no registro humano de cómo son esos tipos humanos y tenemos que ver si por ahí está también el problema entonces Galvez como ustedes saben llega con toda la fuerza el marqués de Sonora reprimió con crueldad los levantamientos de los yaquis de los pimas allá en Sonora ¿verdad? de donde más de los hay otra fuerte de los ay Dios mío creo que fue en Veracruz en donde hizo represiones terribles ¿no? en Michoacán en donde todos los indios que se levantaron perdón ¿en dónde fue? en Michoacán ¿verdad? en Michoacán en Sonora Veracruz en donde hizo represiones terribles muertos ahorcados decapitados para que escarmentara a la población que no debían de levantarse ante los disgustos de estas reformas que se estaban llevando a cabo hay una anécdota ¿no? que a siete criollos blancos les perdonó la vida y los mandó a España esos no los mató porque eran blancos eran españoles tenían perdón de Dios todavía indios échenselos ¿verdad? terrible fue terrible este hombre ¿no? vino con un poder estaba el marqués de Cruillas como virrey tuvo serios problemas con él y entonces le mandaron perdónenme la terminología a un títere llamado el marqués de Croix un francés que ni siquiera castellano hablaba un servil de Carlos III un hombre que habían mandado Luis XV para quitárselo de su corte un hombre latoso vete a España vete con Carlos III ¿verdad? y Carlos III pues vio que era un hombre servil y útil y también latoso pues para que no haya lata mejor vete allá a Nueva España y llegó y ¿quién estaba mandando aquí? Calves mandaba realmente no el virrey el virrey bueno tuvieron sus diferencias después el marqués de Croix quiere montarse en el trono del virrey no aguantó y después pusieron al virrey José María Bucarelli ¿no? el marqués de Croix no pudo con José de Galvez José de Galvez realmente mandaba era el visitador ¿y por qué hizo esas represiones que estábamos mencionando? en San Luis Potosí me faltaba con San Luis Potosí en San Luis de la Paz y en San Luis Potosí los indios se amutinaron para que no los jesuitas pues él llegó y dijo mátenlos y llévense a los jesuitas ¿no? o sea el pueblo quería a los jesuitas fue este hombre que con mano dura regresa hay una anécdota muy interesante sobre el marqués de Croix fíjense que tuvo en dos años antes de irse se volvió loco perdió la razón le dio una histeria una locura estuvo encerrado mientras se calmaba yo creo que de tanto estrés ¿no? no había esa terminología de aquellos años yo creo que de tanto miedo estrés pues imagínense la seguridad que tenía que tener este hombre entró en una especie de locura se calmó y por lo mismo va a regresar a España y regresa con un informe exhaustivo al rey y dentro de estas cosas que les he platicado entonces le dice al rey que dejó órdenes de que se hicieran padrones y se retrataran los tipos humanos y aquí está el origen de la pintura de castas ¿verdad? les aseguro que si alguien me dice oiga yo soy experto en historia y nunca he visto que José de Galvez haya ordenado la pintura de castas porque no hay una orden así de píntense las castas no de hecho ni se llamaban pinturas de castas estas son terminologías que se dieron a dar en el siglo XX en su momento fueron retratos de los tipos humanos para los empoderamientos se hizo como tal con el visitador Galvez no tengo la fecha exacta el primer censo formal de la nueva España por eso más tarde vean que un año ¿cuántos son? bueno casi en la misma época unos años más tarde Abadi Keipo habla de un cierto número de habitantes porque se hace un primer censo aproximado hay otra fuerte preocupación del virrey hasta dónde llegan los territorios españoles en relación con Estados Unidos y con Francia porque ya había la amenaza de una posible invasión de los territorios hasta dónde llegan los territorios en las aguas con esto ¿no? o sea ¿a dónde? pues fue de mucha utilidad para el tercero lo que el visitador Galvez le informa para poder comprobar o no su teoría sobre la superioridad de la raza blanca ¿no? el rey Carlos III no le dio tiempo como les platico de comprobar esto el rey Carlos III traía la idea ya había por ahí intentos de darle una vuelta al mundo por los territorios españoles pero ¿cómo hacer esa vuelta al mundo? ¿verdad? pues la idea era salir de Sevilla llegar a la zona del Caribe y visitar todas las islas del Caribe y luego pues llegar por allá por lo que ahorita sería Texas bajar toda la costa y cruzar allá por el cabo de ¿cómo se llama? la punta allá Tierra del Fuego que es muy peligroso en lo que ahora es Argentina y Chile darle la vuelta cruzar por toda América del Sur llegar por Nueva España subir a la California y luego irse a las Filipinas darle la vuelta a todas las Filipinas y regresar por territorios holandeses y portugueses por el Cabo de la Buena Esperanza subir por Canarias y regresar a Sevilla échenla échensele ahorita en avión imaginen aquel entonces por eso nadie se atrevía ¿quién se iba a aventar? había dinero había presupuesto ¿por qué? para que describieran la flora la fauna y los tipos humanos y que hicieran mapas más precisos de la territorialidad española Carlos III no vio este proyecto culminado pero sí su hijo Carlos IV con el viaje del italiano Antonio Malaspina que le platica al rey allá que existe Alaska que pasó allá por Japón que bajó por todo este territorio ¿verdad? el famoso viaje de Antonio Malaspina que sí se aventó un poquito más de dos años y llegó con dibujos y estos dibujos abrieron los ojos ante la botánica de la época y por supuesto a la preocupación de Carlos IV de que pudiera perder estos territorios amenazados por las potencias norteamericanas inglesas y francesas pues bien aquí está el culpable de que estemos aquí ustedes y yo este es el señor culpable de que esté esta colección aquí afuera es que bueno ¿verdad? digo qué malo todo lo que hizo pero qué bueno porque pues nos da la oportunidad de estudiar este fenómeno tan extraordinario y no les extraño entonces porque en la Nueva España es el país principal en el retrato de la pintura de castas porque vino este visitador Galvez no sé pero en mi hipótesis iba para Sudamérica todavía ¿no? no confundir con Bernardo de Galvez el virrey que era hermano de él ¿verdad? llegó y en agradecimiento yo creo que estaría muy cansado y al que mandaron fue a su hermano como virrey de la Nueva España Bernardo de Galvez no confundir con José de Galvez ¿cuál es la intención de un visitador? hacer un informe escribir redactar pero con todo el poder lo que ahorita podría llamarse ¿cómo se llama esto cuando llegan las personas? hacer una auditoría del virrey nato esa era la la verdadera misión del visitador José de Galvez entonces era con el poder plenipotenciario por eso les decía que tuve el problema con los virreyes y el marqués de Croix no pudo con él por eso renunció y si no me equivoco el marqués de Croix luego lo mandaron a Cuba y luego ya se regresó a Francia España a Francia porque no pudieron con Galvez que era mano fuerte pues bien por último entonces si se fijan me fui de Abad y Caipo y el cura Hidalgo Agustín de Iturbide y luego nos regresamos a las teorías de la época a los tiempos en plenos tiempos de Carlos III primero tenían que tener el informe de un visitador también hubo un visitador como no me preparé en el término hubo un visitador para el virreinato del Perú platicábamos hoy en la mañana en un curso de estudios mexicanos de que justamente cuando regresa Galvez se da de reformar la territorialidad dos virreinatos para tanto territorio se crearon dos virreinatos más el de Río de la Plata que equivale a lo que actualmente es Argentina Uruguay y Paraguay y el virreinato del Perú que llegaba a Chile lo que actualmente lo que actualmente es Ecuador y Perú Bolivia y un nuevo virreinato que dividió al de Perú que fue el virreinato de Granada que son los actuales países de Venezuela parte de Bolivia Colombia y Panamá y quedaba el virreinato de la Nueva España que desde la Nueva España a 10 mil kilómetros de distancia a entonces cinco mil y pico de leguas marítimas se gobernaba Filipinas o sea que aquí a la vuelta y se gobernaba desde Nueva España claro que eran cosas bastante hipotéticas no tenemos las facilidades geográficas de ahora ya era un mero decir que Filipinas se gobernaba desde la Nueva España miren quiero concluir con esto me encantan las que las utilicé en aquella conferencia vean la fecha 1791 en plena ilustración francesa digo y en plena revolución francesa se publica no significa que se hayan hecho años dos personajes que estaban trabajando ilustrando dos grabadores pero no crean que era un grabador de hacer una chamba de grabador eran grabadores pero ilustrados con mayúscula que eran expertos en manejar los antiguos tratados de iconografía y justo en estas teorías que estaba mencionando del conde de Bufón son muy ilustrativas con mayúscula y minúscula estas cuatro láminas había que representar a los continentes cómo les enseñamos a los niños y a las escuelas cómo ilustramos a la gente porque era una idea ilustrar al pueblo ¿verdad? vean quién es Europa ¿verdad? lástima que se por la misma escaneo y demás no se ve muy nítida pero es una bella mujer sostiene el símbolo del catolicismo como si fuera la cúpula o el cupulín de la linternilla de San Pedro de Vaticano o alguna iglesia romana como San Estefano Rotondo algo del renacimiento y del manierismo italiano ¿no? trae una corona de reina el caballo ¿con qué se conquistó América? con el caballo ¿cuál fue el animal para hacer la guerra? el caballo aquí está ¿no? el caballo europeo aunque no es de origen europeo pero bueno el caballo europeo ¿no? luego el cuerno de la abundancia con frutos ¿sí? las banderas símbolos de los reinos la flora bueno son unos arbustos del lado izquierdo de ella que hay aquí la corona del rey y la tiara papal el catolicismo la verdadera religión no una religión la verdadera religión el verdadero sistema de gobierno las monarquías lo demás son mentiras y luego las ciencias y las artes la geografía la escultura la aritmética y la geografía con el mundo y el compás la pintura la escultura la sabiduría a través de los libros no alcanzo a ver si por ahí se alcanza a ver los instrumentos de la arquitectura por ahí debe estar un escuadra aquí está como un mapa aquí está la sabiduría Europa le da la sabiduría al mundo y le da el verdadero gobierno y la verdadera religión con estas alegorías en donde se utilizan mujeres para representar un concepto la Europa vamos a viajar a Asia también es una bella mujer pero pues menos arropada que la europea trae un turbante de alguna religión no cristiana que puede ser los musulmanes aquí se alcanza a ver una mezquita trae un tributo a que al menos el incienso europeo pues viene de Asia su animal de locomoción es el camello es lento ¿o no? es flojo el caballo es rápido el camello es lento y pues su flora pues son unos arbustos y unas palmas Asia ¿verdad? la Asia pero sobre todo la Asia musulmana no la Asia budista el cercano oriente Turquía Siria o esas zonas a la parte norte de Egipto que podría ser la parte árabe pero sobre todo con la mezquita aquí está la media luna está la Asia en femenino aquí trae una flor así como unos frutos semisecos ¿no? vean nada más la pobre África ¿no? ¿verdad? no salió muy negra pero es una mujer negra trae pues ¿qué animal es este? una especie como de reptil su pobre cuerno de la abundancia está tan desabundante trae unas cuantas espigas de trigo animal feroz el león una serpiente y la mujer como si nada que se va a comer a la lagartija no hay religión pero sin embargo está cristianizada por gorro una cabeza de algún cachorro elefante ¿o qué será? ¿verdad? ¿ya vieron? no trae una corona no trae un turbante y al fondo se ven una agreste vegetación y además la mujer está desarrapada no está tan elegante como la europea ni como la asiática vamos descendiendo y vamos a comprobar la teoría de Buffon y de Cornelio de Pau América mujer impúdica para empezar ¿ya se fijaron? desnuda de la cintura para arriba pecadora como decía Hernán Cortés ¿no? como decía Hernán Cortés indios que andan desnudos son sodomitas y adoran al diablo ¿no? eso dice Hernán Cortés en su segunda carta de relación pero bueno Cortés es muy anterior corona unos unas palmas está debajo como de una hoja de plata significa este vegetación agreste a un lado pasa un cocodrilo caimán ella como si nada anda con un arco con flechas los niños juegan aquí desnudos con unos peces ¿verdad? y ¿qué hay aquí? allá había una cabeza símbolo de la escultura esta es una cabeza símbolo de del canibalismo son caníbales y son viciosos fuman está el tabaco pobre Europa América conoció el tabaco y se hicieron ellos viciosos ¿o no? pobre Europa después conocieron de los chinos el opio y se hicieron viciosos ¿verdad? nosotros pobrecitos nos trajeron los vicios ni modo una especie de justificación la América ¿se dan cuenta? entonces ¿quién ganó? ¿quién es la más bonita? ¿quién es la? ahí está Europa ¿ya vieron? ¿verdad? que se nota la diferencia hasta en el concepto del dibujo de los elementos integrados vean cómo va descendiendo y llegamos a bueno entre África y América y se van dando como decimos aquí en México ¿un quién vive? pero la africana si quiere está vestida esta está desnuda ¿de qué es su falda? de hojas ni siquiera tienen para ropa no ah cornero de Pau decía no conocen la técnica del algodón andan vestidos con plantas ¿verdad? casi casi como después del pecado original de Adán y Eva por lo tanto entonces las castas no es otra cosa que el estudio de esta teoría de la superioridad y reflejado a través de la pintura para demostrar entonces que ahí hay un serio problema y que la raza blanca que es lo que vamos a hablar en la próxima sesión tiene la superioridad sobre las demás combinaciones consanguíneas o castas bueno pues si tienen alguna duda o comentario por mi parte es todo y entonces si no pues nos vemos el próximo martes bueno si esperemos vernos aquí el próximo martes hasta luego chau